... Soy Palmira Pelae Fernández, alumna de doctorado de la UNED en el programa de Derecho y Ciencias Sociales y en esta nueva presentación de Diálogos con la UNED contamos con Javier Galán Ruiz, doctor en Derecho, profesor tutor de Financiero y Tributario del Centro Asociado, profesor de Derecho Financiero y Tributario del Colegio Universitario de Estudios Financieros, abogado en ejercicio desde 1993, como vemos una dilatada experiencia profesional y cualificación para hablar del tema que hoy nos ocupa. El título de esta sesión es Comprobaciones de Valores, procedimiento cuyo objeto es comprobar el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de obligaciones tributarias. Pero, ¿puedes explicarnos qué es lo que analiza este procedimiento? Por supuesto, Palmira. Bien, buenas tardes. Palmira, más que alumna, es profesora, compañera de este centro, pero es un placer estar aquí esta tarde para hablar de una materia que lo que a mí me corresponde hablar siempre es la tributaria. Las comprobaciones de valores es un procedimiento mediante el cual la administración determina cuál es el valor real de los bienes y derechos de los contribuyentes. No podemos olvidar que en España, desde la reforma del año 78, los contribuyentes asumimos la obligación de autoliquidar los impuestos. Eso quiere decir que la administración se quedó con la facultad de comprobar las autoliquidaciones que realizaban los contribuyentes. Y en este reparto de competencias, uno de los procedimientos que utiliza la administración es el de comprobación de valores. De manera que en impuestos cuya base imponible es el valor real, como puede ocurrir en el impuesto de sucesiones y donaciones, o en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, o ahora casi incluso, en cierto modo, incluso en la plusvalía municipal, aunque se determine en función de un valor catastral, la determinación de cuál es el valor real es un asunto muy relevante a la hora de determinar cuál es la cuota tributaria que pagan los contribuyentes. Yo creo que esto se entiende mucho mejor con un ejemplo, ejemplo que seguramente muchos de los que nos estén escuchando ahora han sufrido. Cuando uno adquiere un inmueble, bien sea por compraventa o bien sea por herencia, ambos impuestos, el de transmisiones patrimoniales onerosas o el de sucesiones y donaciones, en el caso de las transmisiones lucrativas, por ejemplo, por causa de una herencia, determinan la base imponible, es decir, el importe sobre el que hay que tributar, en función del valor real. Así lo dicen las leyes de ambos impuestos. Y valor real, no podemos olvidar, que es un concepto jurídico indeterminado. Y este concepto jurídico indeterminado hace que incluso se preguntara en su momento al Tribunal Supremo que se entendía por valor real, a lo cual el alto tribunal nos dijo que por valor real había que entender que era el valor de mercado. Y valor de mercado sigue siendo otro concepto jurídico indeterminado, lo que obliga a la Administración, en procedimientos de comprobación, a ver cuál es ese valor real. Pensemos, por ejemplo, en alguien que compra un inmueble por 200.000 euros y tiene que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En Castilla-La Mancha el tipo de impositivo es el 9%, lo que determina una cuota del 9% de 200.000. Si la Administración entiende que el valor real no son 200.000, sino que son 300.000, va a exigir al contribuyente esa diferencia. Esos 100.000 euros de base imponible sobre las que no ha tributado reclamará el 9% de esa cantidad. ¿Y cómo lo realiza eso? Pues de la única manera que pueda actuar la Administración, que es a través de procedimientos que están tasados, en nuestro caso, en la Ley General Tributaria. Y ese procedimiento es del que vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Y cuáles son los medios de los que dispone la Administración para realizar esas comprobaciones? Bien, pues todo está tasado. En materia tributaria y en lo que al actuar de la Administración se refiere, todo está tasado. Eso significa que tiene que acudir a las normas que están reguladas en la Ley General Tributaria y en sus reglamentos de desarrollo. Y la Ley General Tributaria aborda la problemática de la comprobación de valores en tres preceptos, que son el artículo 57, el 134 y el 135. El 57, que es por el que me preguntas, determina cuáles son los medios de comprobación que tiene la Administración a la hora de determinar cuál es el valor real de los bienes. Y si vamos, veremos que tenemos muy diversos medios para determinar, para que la Administración compruebe cuál es el valor real. Vamos a enumerarlos muy rápidamente, por lo menos los más relevantes. El primero de ellos hace referencia a la capitalización de rentas a un porcentaje que establecen las normas. Pensemos que alguien vende las participaciones que tiene en una sociedad limitada. Tiene un valor de adquisición y un valor de transmisión. Para determinar cuál es el valor de transmisión real, el valor de mercado de esa transmisión, podemos acudir a la Ley de Renta, que en su artículo 37 dice que por valor de venta de esas participaciones hay que entender, entre otros, el resultado de capitalizar al 20% los beneficios medios de los últimos tres años. Sería tanto como ver cuál ha sido el beneficios de los tres últimos años de una sociedad, sumarlo, dividirlo entre tres, lo que nos da el beneficio medio, y capitalizarlo al 20%, que significa dividirlo entre 0,20. Eso dará un valor que se entiende como valor real a efectos, en este caso, del IRPF, pero a través de un medio de comprobación previsto en la norma. El segundo medio de comprobación utilizado con cierta frecuencia es un medio realmente sencillo para la Administración, que es el del multiplicador del valor catastral. Cuando la Administración quiere determinar cuál es el valor de mercado de un inmueble que sea transmitido, puede acudir, este es uno de los medios que tiene, a multiplicar el valor catastral por un coeficiente. Ese coeficiente está aprobado en normas autonómicas todos los años y determina un valor que, desde luego, no va a ser un valor de mercado real, porque no atiende ni a estado de conservación de los inmuebles, ni atiende a ninguna otra circunstancia, a su antigüedad, simplemente es un coeficiente. Si en un municipio el coeficiente es el 1,8, el valor de mercado de los inmuebles en ese municipio es el resultado de multiplicar el valor catastral por 1,8. Este medio no ha sido siempre admitido, es así desde el año 2006, pero se utiliza con cierta frecuencia, aunque ha sido cuestionado ante los tribunales en muchas ocasiones. También puede acudir la Administración a ver cuáles son los precios medios de mercado que tiene la zona, aunque este medio de comprobación solo se admite si va unido a otro de los medios de comprobación, que es el de peritos de la Administración, que sin duda es el que se utiliza con mayor frecuencia. Cuando se tiene conocimiento por parte de la Administración de una transmisión inmobiliaria, a la hora de comprobar cuál es su valor de mercado, los peritos de la Administración elaboran un informe de valoración. Y ese informe de valoración determina, entiendo que de una manera más ajustada a la realidad, cuál es el valor de mercado del inmueble. También ha sido muy cuestionado, probablemente nos hallemos ante uno de los supuestos que más jurisprudencia genera, fruto de que se realizan muchas comprobaciones de valores y fruto de que los contribuyentes suelen impugnar esas comprobaciones de valores. Pues los informes de peritos de la Administración no están exentos de esos recursos por parte de los contribuyentes y podemos encontrar una abundante jurisprudencia, que no vamos a citar ahora, pero sobre la validez tanto de las titulaciones de los peritos, por ejemplo, cuestionando si un arquitecto puede valorar una finca rústica o no, que en principio no podría, o sobre la necesidad de que los peritos visiten los inmuebles que van a valorar, que también lo obliga tanto la jurisprudencia como el reglamento de aplicación de los tributos. Y estos informes periciales, sobre todo, tienen que estar bien motivados. Debemos recordar que los actos de la Administración se presumen ciertos, tienen una presunción de validez, pero también se le exige el rigor en la motivación, es decir, que el contribuyente sepa cómo se han llegado a esos valores y la motivación es algo totalmente exigible en la actuación de la Administración y, por supuesto, en los informes periciales. Otros medios de comprobación, seguramente más sencillos, pues es asignar a los inmuebles el valor que tienen en los contratos de seguro o el valor que tienen en las tasaciones hipotecarias. Pensemos en un inmueble que se adquiere con un préstamo hipotecario, pues normalmente el banco, normalmente no, siempre realiza una tasación hipotecaria. Pues esa tasación hipotecaria, que normalmente se incorpora a la escritura, puede valer como medio de comprobación para que la Administración entienda que ese es su valor real y no el que ha declarado el contribuyente. Y, por último, también se puede utilizar, así lo permite el artículo 57 de la Región General Tributaria, el valor de otras transmisiones próximas en el tiempo. Si alguien transmite por un valor y vuelve a transmitirse ese inmueble en un periodo de menos de un año, el valor original, el primero, podría utilizarse como valor. Y estos son los medios que, más o menos de forma taxativa, establece la... Sí, pero lo que nos has explicado son muchos los medios, ¿no? O variados. Muchos, sí, sí, hay mucha variedad y, de hecho, la Administración utiliza, dependiendo del inmueble, que quiere valorar unos medios u otros, porque no todos los medios son idóneos para valorar cualquier cosa. ¿Y ese procedimiento cómo se desarrolla? Bien, el procedimiento de comprobación de valores se enmarca dentro de los que llamamos procedimientos de gestión tributaria. Es un error bastante común que el contribuyente piense que le inspeccionan, incluso que le inspeccionan con frecuencia, pero no es así. La inspección es un procedimiento, vamos a decir, exclusivo. Pocas veces se llama a procedimiento de inspección al contribuyente y la mayor parte de las veces son entidades mercantiles, son sociedades. Entonces, al contribuyente persona física también puede ser objeto de inspección, sin duda, pero normalmente no. Pero, volviendo a lo que decíamos al principio, recordemos que decíamos que el contribuyente autoliquida la mayor parte de los impuestos, el IRPF, el IVA, el impuesto sobre sociedades, el impuesto de transmisiones, el de sucesiones, lo autoliquida y la Administración comprueba. Pues bien, dentro de los procedimientos que tiene la Administración para comprobar a los contribuyentes, unos son de gestión y otros son de inspección. Y el de comprobación de valores se enmarca dentro de los procedimientos de gestión. Es un procedimiento sencillo, de una duración breve, y los hitos fundamentales son pocos. El procedimiento puede comenzar con un requerimiento en el que al contribuyente le solicitan información sobre, por ejemplo, el inmueble que se ha transmitido. Le pueden pedir desde su cualificación urbanística a cualquier circunstancia que desconoce la Administración. No olvidemos que tanto el impuesto de transmisiones como el de sucesiones, que son los que con más frecuencia se hacen comprobaciones de valores, son impuestos cedidos a las comunidades autónomas, regulados en norma estatal, pero cedidos a las comunidades autónomas, que aparte de recaudar tienen la competencia para comprobar, entre otros, a través de este procedimiento. Pues bien, pueden solicitar un requerimiento, pueden notificar un requerimiento, el contribuyente aportará lo que se le ha requerido, la documentación solicitada, y a la vista de esa documentación, la Administración practica la propuesta de liquidación provisional. El nombre de provisional es simplemente porque lo hacen los órganos de gestión, no nada más, no es ninguna otra razón. Y esa propuesta de liquidación ya acompañará el medio de los que hemos hablado antes, el medio de comprobación utilizado. Si ha sido perito de la Administración, pues acompañará el informe pericial. Esa propuesta de liquidación provisional permite al contribuyente, o otorga al contribuyente un plazo de diez días para alegar. Y tras las alegaciones que presenta el contribuyente, la Administración practica la liquidación provisional. Y insisto que, porque se denomine provisional, podríamos pensar que es la definitiva, ¿no? Pero el nombre que se le tiene atribuido en la Ley General Tributaria es provisional, porque solo los órganos de inspección hacen liquidaciones definitivas. Es decir, pueden revisar tributos y periodos ya comprobados por órganos de gestión. Bien, en ese procedimiento, que es un procedimiento realmente breve, con muy pocas actuaciones, la duración también tiene que ser breve. De tal manera que el plazo máximo para este procedimiento son seis meses. La superación del plazo de los seis meses provoca la caducidad del procedimiento, que es tanto como si no hubiera existido, ni siquiera va a tener efectos interruptivos de la prescripción. Por lo tanto, el cumplimiento del plazo de seis meses es determinante. ¿De dónde hay que computar el plazo? Pues desde que se notifica el primer acto al contribuyente, hasta que la Administración realiza un intento de notificación de la liquidación final. Lo consiga o no, el mero intento de notificar dentro del plazo de los seis meses evita la caducidad. ¿El contribuyente puede oponerse a las liquidaciones que realiza la Administración en esta comprobación de valores? Sí, por supuesto. No es solo que pueda, sino que casi debe, porque la práctica nos dice que estas comprobaciones de valores adolecen en muchas ocasiones de errores. Se utilice la que se utilice. Y eso provoca que el contribuyente se oponga a las liquidaciones que practica la Administración. Y tiene dos formas de hacerlo. El recurso, ya sea recurso de reposición o reclamación económico-administrativa, que son recursos previos a la vía jurisdiccional, o un procedimiento que se denomina de tasación pericial contradictoria. Para ambos, el plazo es de un mes, desde la notificación de la liquidación, y vamos a analizar cada uno de ellos. Si acudimos a la vía del recurso, que es lo más habitual, el contribuyente lo que debe hacer es reservarse el derecho a la tasación pericial contradictoria, que es el otro procedimiento de oposición. De tal manera que, si finalmente no le estima el recurso el órgano administrativo o en su diario jurisdiccional, tiene la posibilidad de acudir al otro, a la tasación pericial contradictoria, que luego explicaremos lo que es. La mera reserva, que se suele hacer en el escrito, o se debe hacer en el escrito de interposición, normalmente en un otro sí, paraliza el procedimiento de recaudación. Eso quiere decir que si a un contribuyente le liquidan entre cuota e intereses de demora, pongamos 20.000 euros, no necesita hacer el ingreso en el plazo voluntario que otorga el artículo 62 de la ley general tributaria, sino que el plazo de pago, el procedimiento recaudatorio, queda suspendido de forma automática y sin garantía. Es una diferencia notable respecto de cualquier otra liquidación que practica la Administración, que para que quede suspendida necesita de la solicitud de suspensión, la concesión y, normalmente, la aportación de una garantía. Por lo tanto, la vía del recurso, normalmente contra defectos del procedimiento, contra defectos en los medios de comprobación utilizados, debe mencionar la reserva a la tasación pericial contradictoria. Los recursos, reposición, plazo de un mes, si es desestimatorio o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional y ya en función de cuantía alta o cuantía baja, se acude al Tribunal Económico Administrativo Central o directamente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Esa es una de las vías, la vía del recurso. Y nos queda la otra. La otra es la tasación pericial contradictoria. La tasación pericial contradictoria está regulada en el 135 de la Ley General Tributaria y lo que permite este procedimiento es oponerse a la valoración de la Administración con la aportación de un informe pericial del contribuyente. En este caso, se entiende que el contribuyente no se opone ni al procedimiento, tal como se ha desarrollado, no se opone al medio de comprobación, pero sí se opone al resultado final, al valor final obtenido. ¿Qué podemos encontrarnos en la tramitación? Pues pasos bastante sencillos. El primero es que la interposición, la solicitud de tasación pericial contradictoria, se hace en el plazo de un mes y en ese plazo del mes se aporta el informe pericial del perito del contribuyente que discrepa de la valoración que tiene la Administración. Pensemos que la Administración valora en 500.000, el contribuyente ha declarado 300.000 como valor de adquisición y el informe pericial del contribuyente puede situarse en cualquier entorno. Evidentemente, no es más de 500.000, pero pensemos que se sitúa en los 400.000. Ese sería el informe de parte, el informe pericial en la tasación pericial contradictoria que presenta el contribuyente. También en este caso queda suspendida la ejecución, como en el caso del recurso, y en ese momento, en función del valor que tenga el informe del perito del contribuyente, podía admitirse sin continuar el procedimiento de tasación. Para eso, la valoración del contribuyente tiene que estar dentro de unos márgenes próximos al valor de la Administración. En nuestro ejemplo, los 500.000. ¿Qué valor tendría, qué margen tendría que tener de valoración? Pues tendría que no separarse del valor de la Administración, ni 120.000 euros. En el ejemplo que ponemos, sería entre 400.000 y 500.000. Pero, además, no podría distanciar, no podría separarse más de un 10% del valor del perito del contribuyente. Si el valor del perito del contribuyente son 400.000, ese 10% son 40.000, tendría que ser que entre los 400.000 y los 500, hubiera menos de 40.000 euros, que no sería el caso. Si la valoración fuera superior, pensemos 450.000, si podríamos llegar, o 460.000, la diferencia entre 460 y 500 sería menos de 120.000 y sería menos del 10% de la valoración del perito del contribuyente. Se admitiría esa valoración de forma automática y finalizaría el procedimiento. Si no es así, si mantenemos, por ejemplo, 400.000, se tendría que nombrar un tercer perito que emitiría dictamen, se realiza su nombramiento por sorteo dentro de los colegios profesionales, por ejemplo, el de arquitectos, y ese perito emitiría un dictamen que sería el valor de mercado de la operación, el que él dictaminara. También se prevé quién debe pagar los honorarios de ese tercer perito, también en función de la diferencia entre el valor declarado por el contribuyente y el valor final que determina el perito tercero. Y cualquiera de los dos medios los puede utilizar el contribuyente sin exclusión. Puede utilizar uno y luego utilizar el segundo si no obtuviera una resolución favorable. Pues nada, muy interesante lo que nos has contado. Muchas gracias por aclararnos estos conceptos y un saludo a todos. Muchas gracias por ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!